Este es nuestro encuentro de Banda de Sucure, de los pueblos originarios. Que todo el mundo sepa que existimos, que vivimos, que tenemos mucha fuerza y mucho para partir. Este es un encuentro de Sucuris, empezó hace 9 años. Esto fue conjuntamente por varios grupos. Se juntaron en una plaza y vieron que esto era para poder invitar a demás grupos de Sucuris. No solamente de capital, sino de alrededores. Entonces mucha gente se sumó a ese objetivo y ese objetivo se está llevando a cabo. Se ha sumado más gente, han traído más propuestas, más ideas. Y todo eso se fue consensando entre los grupos. Y hoy en día este es el resultado. Sucuris es el instrumento en sí, se llama SICUS. El que ejecuta se le dice SICURI. O sea, si viene un grupo de personas con el instrumento, se dice, ahí viene una banda de SICURIS. Y el que está tocando es el SICURIS. A lo largo de estos 9 años, esto de boca en boca fue llegando a Rosario, a Mendoza, a Jujuy, a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces hay gente que se fue sumando también a la idea de poder compartir este encuentro de SICURIS. No hay un pueblito que copie la misma medida o la misma sonoridad del instrumento. Entonces cada pueblito tiene su propio corte, su propia forma de soplar y su propia forma de expresarse como lugareños. Yo soy de Lima, Perú y hemos venido aquí a participar en el MATAPI, primeramente para conocer esta parte, cómo se está difundiendo la cultura andina. Lo cual nos parece una grata sorpresa ver las dimensiones que está llegando. Pero paralelamente también nosotros somos, bueno, conformo el grupo editorial de la revista SICURIS, una revista en Lima, Perú, que está conformada por estudiantes sanmarquinos y egresados de la Universidad de San Marcos. Y en este, bueno, aparte que también pertenecemos a la comunidad de SICURIS de allá en Lima, quisimos darle un agregado aparte de lo musical, que también lo investigativo y plasmarlo en forma escrita también. Somos SICURIS del Monumento, ensayamos en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, y es una banda que se conformó en el 2006 y ya venimos participando desde el segundo MATAPI. Acá. Todos los años venimos, pero hace los últimos años ya consolidamos la banda, logramos, por ejemplo, tener nuestra tropa, nuestra indumentaria. O sea, iniciamos el movimiento SICURIS en Rosario y ya se puso en marcha no solamente nuestra banda, sino otras más. Profundización en cuanto a esta cuestión espiritual y a todo lo que representa la cosmovisión andina y lo que gira alrededor del instrumento, es lo que también hizo que la banda se consolidara, porque nos llevó bastante tiempo. Había mucha gente que venía a tocar y después ya se cansaba y se iba, pero la gente con la que estamos tocando ahora es gente que se comprometió no solamente con el gusto de tocar, sino con todo lo que gira alrededor de eso. Gracias. la frontera por el verde, porque tenemos acá, que es difícil.